Voy a entrenar una canción por primera vez y la voy a ser aquí en Monción. Me gusta Monción y estoy ampechao. ¡Una bulla, mi gente de Monción! Tengo una casa grande pa' mudarte, una piscina pa' mojarte, una boca bella pa' besarte que nunca te parte mi flow ni miante. Tengo una que se entende pa' mojarte, una piscina pa' mojarte, una boca bella pa' besarte, que ya cae la pechilla. ¡Yeah! ¡Oh! ¡Venticuatro pilates! ¡Basta Music y ahora! ¡Cookidurú, eso! ¡Venticuatro pilates! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí estamos! ¡Denny Music, R.D. ¡Ya! No se trata de salvar y ya tú eres una mami, te quiero cuidar. Pancalona te voy a llevar, lo que no ha probado, tú lo vas a probar. Mucha presa por eso, tu boca, tu reto en la casa, te tiene extraño Ese que dentro el mundo está fijao, tengo regreso en el ojo un bravo Cuántas puertas más bien he cruzado, tú me tienes en el embragado Tú sabes que no me he equivocado, hasta allá que lo he pensado Tengo una casa grande pa' besarte, tengo una piscina pa' besarte Una boca bella pa' besarte, tengo una piscina pa' besarte Tengo una casa grande pa' besarte, una piscina pa' besarte Una boca bella pa' besarte, tengo aceite, tú lo sabes ElGobiernoMusical.com ¿Tu papá qué ves? ¿Qué te digo? Es la piscina, no Ay, 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 la ocupadora Oye, mira, lo que hago, lo hago, lo que supo, lo supo Es mi marido para ti, como te dice Lo que hago, lo hago, lo hago, lo supo, lo supo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy multe! ¡Soy multe! El cielo se estremeció cuando tu mano tomé Y yo le pedí por favor a Dios que nunca se aleje de usted Y el cielo se estremeció cuando tu mano tomé Y yo le pedí por favor a Dios que nunca se aleje de usted ¡Soy multe! 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 Vamos a prender El Furio No monga, no cadena J.Y. Cuando yo te vi la primera vez mi corazoncito palpitó y brincó, se enamoró y yo decidí dedicar mi vida día tras día a darte todo sin condición, pero dices no, sé que es difícil de mi caricia llevarte de tu corazón o de esta canción, tú eres mi misión, cuando yo te vi la primera vez mi corazoncito palpitó y brincó, se enamoró y yo decidí dedicar mi vida día tras día a darte todo sin condición, pero dices no, sé que es difícil de mi caricia llevarte de tu corazón o de esta canción, tú eres mi misión, cuando yo te vi la primera vez mi corazóncito palpitó y se enamoró. Con mucho cariño para Clarice Desde Puerto Rico Se hacía duro Yeah, yeah, yeah Internacional ¡E-O! ¡Escúchame! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, César! ¡No, Cá! Dile a tu amiga que te apoya todo tu vaina Que tu marido es un loco Que la pone como banda Y si tú quieres problemas Insiste con tu juntilla Si quieres dar lo que sea Por tenerte me tienen envidia ¡Pero, Cí! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Llego el viento, mami! ¡Tú te vas, güey! ¡Oh! Dile a tu amiga que te apoya todo tu vaina Que tu marido es un loco Que la pone como banda Si tú quieres problemas Si tú quieres problemas Insiste con tu juntilla Si quieres dar lo que sea Por tenerte me tienen envidia Si la marido le va ¡Oh! 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 ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Eh! Si la marido le va ¡Eh! ¡Oh! Pero menor ¡Chamil! ¡Este es la película! ¡Hola, mambo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Oye, Carlos Bautista Dile que se la mando ¡Qué guau! 24, mirate ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Yeah The Music RD Sin la mano de agua 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 Tu perfume, tu gipeta No tiene problema, tacos caros sin cartera De marca perfecta, muchas bretas, ¿quién respeta? Una mujer bella, pero a mí no me interesa Esa loca que tú besas Sin la mano de agua Sin la mano de agua Sin la mano de agua ¿Cómo que dice esa baila? Con nosotros no, papá Llevo el brillo Marca registrada Siempre sabio ¡Tú estás loco! Chile ¡Nada, pero bien! Y entonces Chile ¡Bueno, mi Gogi! ¡Ponlo solo! Empezó la película Una bailarina Oye, mi loca Si te mando Con mi mujer Ya, 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 bien ¡Llevo el brillo! ¡Llevo el brillo! ¡Está lloviendo! ¡Oh! ¡Para gozar por acá! Que tu marido que me suelte ¡Oh! 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 Pero pote, dime pote No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.